Oh, andate ahí Oh my god, falta un minuto falta un minuto falta un minuto No! Ahí, la en la tienda ¿Ya? 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 ¿Cuántas minutos? ¡Listo! 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 ¡Dres! ¡Dos! ¡Una! ¡Oh! ¡Ahí está, mirá! ¡Papá! ¡Ay para tus caras! ¡Papá! ¡Oh! 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 ¡Donde fui abajo! ¡Andate abajo! ¡Donde sejá! ¡No va a matarlo, ve todo! ¡No ve! ¡Marco pelo! ¡Qué pasó! Gracias por ver el video. 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 Gracias.